La riqueza, en sí la riqueza no es mala, ¿por qué dice el Señor que qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos? Primero, muchas veces, porque la riqueza muchas veces ata a la persona, la ata a qué cosa? A su misma riqueza. Pero tú sabes, si no hubiera rico, la iglesia no tuviera dinero que te dar a los pobres, porque con los pobres que no dan nada, ¿de dónde la iglesia? La iglesia no tiene una máquina de hacer billetes. ¿La iglesia le da a los pobres con la caridad de quién? De los ricos, porque yo conozco mucha gente rica, que a pesar que viven bien, son extremadamente caritativos con todas las... O sea, que la iglesia no bendice la pobreza miserable, que tú seas pobre de no tener un centavo en el bolsillo. ¿Qué es lo que dice la iglesia con ese pobre de espíritu? El no estar atado a la riqueza que tú tienes. Que es lo que vimos en muchos casos cuando aquel, no sé si funzaba, don Domingo Negro, cuando los años 1930 y pico, cuando la gran depresión que quebraron los bancos, ¿cuántos cientos de gente se suicidaron? Y también en el año 90 y pico, también una pila de gente se suicidaron cuando hubo... En el 94 hubo un sábado negro, creo que le dijeron en Wall Street que... O cuando pasó el huracán Andrew por aquí, ¿cuánta gente que perdió el negocio se suicidó? Esas son las gente que tienen su espíritu amarrado, ¿qué cosa? A su cuenta bancaria. Eso es lo que la iglesia llama pobre bienaventurado. Eso es lo que dice la bienaventuración de bienaventurados, los pobres de espíritu. Son personas que tengan o no tengan, siempre están dándole gracias a Dios y viviendo en la esperanza y viviendo en la caridad. Decía San Agustín, el orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino, el reino de Dios. Eso es lo que habla, y en el resumen ya de esto, terminando de este décimo mandamiento, dice, pone lo que dice San Mateo 6.21, Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está el punto de la cosa. Donde está tu tesoro, ¿cuál es tu tesoro? Si tu tesoro, es que todos los mandamientos están ligados, porque si tu tesoro es tu cuenta bancaria, vas a empezar a fallar desde el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, porque vas a amar primero que cosas. Fíjate que el último mandamiento se conecta con el primero, es un círculo. Dice, el décimo mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y el poder. Cuidado, porque solamente hay pasión inmoderada de riqueza, pero hay pasión inmoderada de poder. Yo no me explico a estos políticos que le pagan 3.000 dólares al año y está fajado todo el mundo por el puesto. Hay algo extraño ahí. Y no es el servicio, en la mayoría de los casos, no es el servicio a la población. Yo digo, yo no entiendo cómo la gente se faja y gasta millones de dólares para ocupar un asiento que paga 3.000 dólares al año, que ninguno de ustedes lo quiere. Ninguno de ustedes gana 3.000 dólares al año. Entonces, ¿cómo se gasta? Es que la cuenta no me da, gastan millones para un sueldo que paga 3.000. Hay algo extraño en eso. Dice, la envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Dice, el bautizado combate la envidia mediante la benevolencia, la humildad y el abandono a la providencia de Dios. Fíjate lo que dice aquí. El bautizado no tiene envidia. Dice aquí. Oquita lo dijo. Dice aquí que el bautizado ya no tiene envidia. Dice, el bautizado que combate. Lo que hay que decir que todos ustedes y yo, en cierta forma, en algún momento, somos envidiosos. Dice, el bautizado combate la envidia mediante la benevolencia. Fulano, si compró esa casa tan buena, usted dice, contra, la verdad que yo quisiera estar en esa casa. Pero ¿qué tú dices? La verdad que se lo merece mucho, que lo ha trabajado, que lo disfrute. Esa es la benevolencia, que muchas veces tú tienes que forzarte a ser benevolente. Muchas veces no nace así como... Y en muchas cosas en la vida tú tienes que forzarte. Medio de la benevolencia, la humildad. Olvídate, ahí sí estamos muy mal. Aceptar fulanito la tiene porque se la merece. Ahí estamos muy... Ahí estamos muy graves. Porque siempre decimos, no, no se la merece por esto, por esto, por esto, sin mirar que a lo mejor tú tienes los mismos defectos. La humildad o el abandono en la providencia, de Dios. Como dicen por ahí que no tienen que... No hacen la Biblia, pero es esto, ¿a quién Dios se lo dio? San Pedro se lo bendiga. Eso es lo que quiere decir la providencia de Dios. Dios se lo dio, que Dios lo bendiga. ¿Qué tú sabes? Si se te da eso a ti, va a ser un desastre en tu vida. ¿Cuántas historias, dos o tres historias de Miami, gente que se ha sacado la lotería, que ha caído aquí en Miami, desde los primeros que se sacaron la lotería, que era de Santa Agatha, que tenían un taller y toda la familia trabajaba. Y cuando cayó la lotería, la familia se acabó. Conozco varias familias ricas, muy ricas de Sudamérica, y tengo un caso específico en la mente, que son ocho humanos, y el viejo tiene 90 años, no se ha muerto, está hablando de billones de dólares. Y están todos que se desean la muerte unos a otros por un dinero deseando que el viejo se muera. Yo no quiero tener dinero así. Conozco una de las familias más ricas de Miami, que el nieto de esa familia, pudiendo ser un príncipe, vive en un carro abandonado en el downtown. Esto es churrioso. Porque el dazle, 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 lo llevó a la droga. Y lo han metido, han gastado 70 mil, 80 mil dólares en lugares. Nada. Lo trajeron aquí a Nuevo Caminar, pero ya la mente de él está tan dañada, que ya ni siquiera puede razonar los retiros que se le dan. ¿De qué vale ese dinero ante un hijo que no quiere salir de un carro abandonado en el downtown y que no se baña? ¿De qué vale ese dinero? ¿De qué valen los millones? Yo quiero que me lo digan ustedes. Eso es lo que dice la iglesia. Dice, el desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. Pero ¿qué es lo que dijimos? Que no es el desprendimiento de los dos y todos, sino que yo no me ato a eso. El hombre canela dice, quiero ver a Dios. La sed de Dios es saciada por el agua de la vida eterna. Termina diciendo el catecismo de la iglesia cuando habla de los diez mandamientos. Hemos recorrido el camino de los diez mandamientos, desde el primer movimiento del alma, que es reconocer la grandeza de Dios y rendirse a ella, hasta cómo combatir los deseos que son los que nos llevan precisamente a caer en el pecado. Y a mí me ha dicho un sacerdote una vez que todo el mundo confiesa lo que hizo, pero casi nadie no confiesa lo que no hizo. Este sacerdote decía que muchas veces lo que dejamos de hacer es más pecado que lo que hicimos. Yo creo que una persona que empieza a estar en el espíritu tiene que empezar a hacer el examen de conciencia. ¿Qué cosa he dejado de hacer que debí de haber hecho? Y no enfocarnos tanto en lo que hice y que ya está pasado, sino porque muchas veces lo que dejamos de hacer engendra precisamente lo que hacemos. Así que...